Te tengo que decir algo importante Te escucho Es que no es fácil para mí No es fácil para mí Dale, habla de una vez Ahora me arrepiento de haberte llamado Pero me llamaste, así que habla Me voy ¿A dónde? Lejos ¿Lejos? ¿Dónde? Huilde, la Patagonia Más Perú Más España No, más lejos Japón Más lejos ¿Me estás cargando? No es fácil para mí ¿A dónde te vas? Habla de una vez Amarte 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 Me seleccionaron para la NASA Es una misión peligrosísima Usan voluntarios de país a tercer mundito Yo sé que nosotras nunca nos llevamos bien, pero... Es una esquina cualquiera Donde todo puede pasar Donde el sol y las estrellas son vecinos nada más Astronautas Con los sueños como un ave Y el infinito Como destino final Astronautas De mi vario a volar Astronautas De mi vario a volar Astronautas Astronautas ¡Gracias!